buen día chicos el día de hoy trabajaremos el tema de diversas formas de participación ciudadana en el curso de cívica la idea de participar en política o de participar simplemente es muy amplia no y está ido evolucionando de acuerdo con el pasar del tiempo si nosotros procedemos dos siglos atrás veremos que se van dando ciertas maneras para participar y se van abriendo espacios hoy por hoy buscamos que el 100% de la población pueda acceder a estos espacios de participación si es que aún todavía no lo hacen por eso decimos que la idea de implicación política siempre ha levantado sospechas entre los conservadores que creían que la prescripción intensiva de la ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas ambiciones y necesidades excluyentes el faccionalismo y el conflicto son sus colaridos dice por lo demás las masas de ciudadanos serían estos supuestos manipulados fácilmente por los demagogos esta es la visión que tienen los conservadores pero también dice en ese caso los índices de participación señalarían no a la fortaleza sino precisamente a la debilidad del régimen democrático la alta participación sería pues señal de insatisfacción o de deslegitimación del sistema e impactaría negativa negativamente en la gobernabilidad nos dice a ver aquí no está hablando de que si la participación ciudadana es real la participación ciudadana es buena contribuye o no a la democracia va haciendo un debate no y básicamente nos dice de que la participación ciudadana en vez de contribuir al desarrollo de un país sería más el hecho de reclamar como cuando los hijos quieren algo y papá no le da no entonces empiezan a hacer su mañosería sus pataletas más o menos de esa manera es como ven o veían los conservadores a la participación ciudadana pero no todo lo contrario no sabemos que la participación ciudadana lleva a la madurez política de los ciudadanos porque se interesan por los problemas sociales económicos políticos de un país de su país en la cual vive entonces esto va a contribuir favorablemente a la sociedad todo ello según esta perspectiva dice va a aconsejar como más razonable para lograr la gobernabilidad el uso de herramientas tales como la represión los políticos profesionales los expertos el sistema representativo proveería de salidas a las dificultades mediante la interposición de unas élites encargadas de agregar y articular intereses y demandas después de todo lo importante para la el liberal en este caso sería garantizar el ejercicio de las libertades individuales no la participación o el juicio político ciudadana miren otra posición desde el desde el punto de vista de los liberales no básicamente lo que le interesa es el ejercicio de la libertad individual y no más así la participación o el juicio político y nosotros no estamos buscando eso no estamos buscando las libertades individuales sino lo que estamos buscando es la participación ciudadana y el juicio político ciudadano que quiere decir que no nos dejemos engañar no como dicen los los conservadores hay que buscar mecanismos son los liberales y los famosos élites políticas pero no lo lo que estamos buscando es que toda la ciudadanía en su general en no se empodere de estos temas que nos concierne a todos los ciudadanos no como por ejemplo la seguridad ciudadana la limpieza pública obras en en diferentes sectores de piura en este caso no es de interés de los piuranos entonces es es por ello que debemos de participar y hacer uso de nuestro ejercicio ciudadano como vamos a participar una de ellas es la elección de funcionarios para los distintos cargos ya una forma de participación ciudadana es la de elección de funcionarios para los distintos cargos de la administración pública hay varios tipos de elección o de acuerdo a las autoridades y funciones o cargos que van a disputarse por ejemplo como vemos acá en la imagen no todos los ciudadanos por la opción política del perú mayores 18 años tenemos de derecho gozamos de derecho de ir a sufragar no no interesa si eres rico o eres pobre no es decir profesional o no eres profesional no todos gozamos de este derecho no sé que ir a elegir a estos funcionarios para los diferentes diferentes cargos vamos viendo por acá por ejemplo nosotros tenemos derecho a elegir no al presidente y también pues de los que cumplan de los algunos requisitos pueden postularse para presidente en el perú por ejemplo el próximo año tenemos las nuevas elecciones presidenciales y ya hemos visto que tenemos varios candidatos preinscritos y entre ellos elegiremos para el representante como candidato a la presidencia de la república se requiere primero ser peruano o peruana de nacimiento tener segundo tener más de 35 años de edad tercero gozar del derecho de sufragio mis que pasa si uno de estos funciones no se cumple ah no puede ser candidato porque son funciones básicas no importantes entonces no puedes postular si no cumples uno de estos requisitos y cuando se da este o cuando se dice que el candidato ha ganado ah ok el candidato ha ganado las elecciones siempre cuando este obtenga la mitad más un voto de todos los votos válidamente emitidos qué quiere decir 50% más uno no ahí y es válido qué pasa si este candidato no logra 49.9% gana las elecciones en primera vuelta no no gana si no tendría que irse segunda vuelta pero mis el segundo lugar tiene solamente 9% de votos válidos igual no en la segunda vuelta se sea entre los dos primeros que hayan tenido mayor votos así sea la diferencia tremenda pero igual hay que ir a la segunda vuelta en la cual vamos a ver que solamente van a postular o van a estar los dos candidatos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos válidos y ya sabemos que el próximo año tenemos las elecciones y es probable que también haya segunda vuelta por el número de candidatos que tenemos que ya pasan de la decena de candidatos eso hace de que los votos se disperse y no se eleja en una primera vuelta a nuestro presidente de la república ¿qué otra elección tenemos? también en el caso peruano elegimos a nuestros parlamentarios ¿quiénes son los parlamentarios? los congresistas esta elección de los representantes al congreso lo hacemos nosotros los ciudadanos mayores de 18 años y elegimos a 130 representantes 130 congresistas de los cuales 7 congresistas le corresponden a Piura igual el próximo año tenemos las elecciones y tendremos que ir a emitir nuestro voto los mayores de 18 años ¿qué otras elecciones tenemos? tenemos las elecciones regionales estas elecciones regionales son básicamente para elegir a nuestros gobiernos regionales como es el caso de el gobernador regional y el consejero regional el gobernador regional va a ser nuestra máxima autoridad dentro de la región de Piura y este está seguido o está acompañado por sus consejeros regionales ¿cuántos consejeros regionales hay en Piura? a ver quién me dice ¿cuántos hay? ¿se acordarán chicos? quizás sí, quizás no muy bien, les voy a recordar tenemos 8 consejeros regionales ¿por qué mis 8? ¿en cada departamento tiene 8 consejeros? no, 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 no el de Piura tiene 8 consejeros ¿por qué? porque cada consejero representa al número de provincias en Piura tenemos 8 provincias de ahí que tenemos 8 consejeros cada consejero va a representar a una provincia en particular también tenemos las elecciones municipales conocido como los gobiernos locales en ella nosotros los ciudadanos elegimos a las autoridades como son los alcaldes los regidores y estas tienen un periodo de gobierno de 4 años al igual que el gobierno regional mientras que la presidencia y los congresistas tienen 5 años de periodo 5 años en el poder ahora hablaremos de los mecanismos de participación ciudadana los ciudadanos tienen diferentes mecanismos para participar como por ejemplo el referéndum el voto que ya lo vimos anteriormente la consulta popular los cabildos abiertos la revocatoria del mandato la iniciativa legislativa el plebiscito en las cuales los ciudadanos ejercemos nuestro poder y podemos hacer uso de nuestros derechos legítimos nuestros derechos políticos legítimos los mecanismos de participación ciudadana permiten que los ciudadanos intervengan en asuntos públicos del país vamos viendo uno por uno por acá tenemos el derecho de la remoción y revocatoria de autoridades que es la revocatoria o remoción la remoción permite solicitar la destitución de las autoridades designadas no elegidas por el gobierno central o regional a nivel regional o local por ejemplo los prefectos los subprefectos no a ellos podemos este remover de sus puestos mediante la revocación puede ser destituidas aquellas autoridades que provengan de elecciones populares por ejemplo el alcalde los regidores las autoridades ya sea porque son corruptas o porque no han cumplido con las expectativas de la ciudadanía entonces hay que entender bien estos estos dos conceptos la remoción y la revocatoria ya revocación la remoción son para autoridades no elegidas nosotros hemos visto que no elegimos al prefecto sino el prefecto es un cargo de confianza que lo colocan ahí en este puesto pero si se puede remover mientras que la revocatoria es cuando vamos a sacar del cargo a alguien que hemos elegido en elecciones ya como el alcalde el gobierno regional a los regidores los consejeros a ellos los podemos revocar ya mientras que remover lo vamos a hacer a quienes no hemos elegido que quede claro estos dos conceptos no estas dos acciones o estas dos formas de participación siguiente viene a ser la demanda de rendición de cuentas esta permite a los ciudadanos interpelar exigir explicaciones a las autoridades sujetas a remoción o revocatoria sobre el manejo de su presupuesto y el uso de estos recursos propios porque recordemos que estos recursos son recursos del estado y por ende estos recursos se van a recaudar por nuestros impuestos por eso esta demanda de rendición de cuentas está estipulada en la ley 26300 en su artículo 31 en la cual nos dice mediante la rendición de cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respeto a la ejecución presupuestal y el uso de los recursos propios la autoridad está obligada a dar respuestas son susceptibles de estar demanda a quienes ocupa cargos sujetos a la revocatoria y remoción entonces el ciudadano tiene derecho a pedirle cuentas otra forma de participación viene a ser la iniciativa de referendo mediante este procedimiento se puede someter a consulta popular la reforma total parcial de la constitución y aprobar o desaprobar leyes y tomar decisiones respecto a la descentralización por ejemplo nosotros tuvimos un referéndum en 2018 ese fue el último referéndum ya bien ese referéndum cuatro preguntas cuatro consultas que se nos hacía la primera decía aprueba la reforma constitucional sobre la conformación de funciones de la junta nacional de justicia antes denominado consejo nacional de la magistratura ahora se denomina este y hace las funciones de este consejo a ver a qué fuimos nosotros en este referéndum aprendí esa pregunta y tenemos dos opciones sí o no apruebas o no apruebas y ustedes ven estos son los resultados que tuvieron en este referéndum y un 86.6% de la población dijo que sí estaba de acuerdo con nuestra reforma constitucional sobre conformación y las funciones de esta junta nacional de justicia y antes se le considera la junta como consejo bien y sólo el 13.4% dijo que no estaba de acuerdo la segunda consulta que se nos dice en este referéndum fue aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de oraciones políticas y ustedes verán también el resultado fue sí 85.9% y no sólo el 14.1% quiere decir que mayoritariamente estábamos a favor de esta regulación del financiamiento de los partidos políticos porque muchos no rinden cuentas y luego no sabemos de dónde vienen tantas campañas millonarias y tiene que ver transparencia entonces por eso la población mayoritariamente votó por esta reforma una tercera consulta en este referéndum fue aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la república miren chicos 85.8% dijo sí y sólo el 14.2% dijo que no con esta reforma lo que pedimos es que no haya reelección de los congresistas para no tener a los mismos congresistas años tras años elecciones tras elecciones de los mismos yo ya me había cansado de ver a Mulder todos los años en el congreso ya era de todos los días con esta reforma ya no hay reelección ahora los congresistas quieren sacarle la vuelta a esta reforma nos tiremos otra consulta pues no porque es parte de nuestro derecho ciudadano y recordemos que vivimos en un país democrático y en un país democrático se respeta lo que dicen las mayorías y aquí hay un 85.8% entonces los congresistas deben hacer caso al sentir del pueblo en este tema siguiente pregunta que se nos hizo en ese referéndum fue ¿aprueban la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el congreso de la república? en esta pregunta no se aprobó esta porque en esta reforma que se pretendía hacer si bien es cierto al inicio había planteado desde el ejecutivo y había buenos argumentos pero después los congresistas lo modificaron y estaban contradiciendo a la tercera reforma porque los cambios que ellos hicieron eran que los congresistas podían postular o reelegirse pero ya no ya pues como senadores sino se iban como diputados y los diputados podían reelegirse como senadores entonces ¿dónde estaba el chiste? estaban haciendo un cambiazo ahí a la reforma y como verán ustedes el resultado fue lo siguiente mayoritariamente a esa reforma luego tenemos otra forma otro mecanismo de participación que es la iniciativa legislativa y reforma constitucional ¿qué quiere decir esta? en la iniciativa legislativa es que nosotros los ciudadanos podemos dar ciertos proyectos de ley y canalizarlo mediante los congresistas y la reforma de la concesión también se puede hacer pues este es el derecho que permite a la ciudadanía de presentar proyectos de ley o reforma total o parcial de nuestra concesión ante el congreso ante el congreso en caso de que el congreso apruebe esta iniciativa y se convierta en ley esta no se podrá modificarse o derogar por el lapso de dos años a partir de su publicación en el diario oficial el peruano entonces si nosotros logramos cambiar esa concesión la de 1993 no el 2021 esperaremos hasta el 2023 para poder hacerle unas reformas a la nueva constitución si es que se daría ese caso no es que no es que estoy diciendo que se va a darse sino que estoy diciendo en el supuesto hecho tienen que pasar dos años para poder recién hacerle este si vemos que algo está fallando hacerle una reforma ¿cuál es el procedimiento? el ciudadano tiene que comprar el kit electoral ¿dónde lo compra? en la oficina nacional de procesos electorales OMP esta es la etapa de formación luego viene la segunda etapa que es la etapa institucional pre legislativa no se recauda las firmas correspondientes se va a la OMP se presenta el juez nacional de elección todo este proceso y luego se va a la etapa institucional legislativa este documento finalmente lo llegamos al congreso y en el congreso nos recibirá y lo mandarán a una a una comisión que lo revise y si la comisión cree conveniente la prueba no la somete a votación de comisión la aprueban luego viene esta iniciativa lo van a pasar al pleno del congreso donde los 130 congresistas van a debatir la funcionalidad de esta y la pertinencia si es pertinente no es pertinente tiene relevancia y de acuerdo a eso la aprueban o la desestima de aprobarla estaríamos hablando de una reforma bien chicos estas son las formas de participar que tenemos los ciudadanos gracias cuídense y congreso